Santa Fe de Antioquia, Jericó, Jardín, Aguadas y Salamina, pueblos patrimonio de Antioquia y Caldas, muy pronto estarán unidos en una sola ruta que los turistas podrán abordar en la ciudad de Medellín y que los llevará por cada uno de estos municipios. Esto es un multidestino donde le permite a los turistas partir de cualquiera de estos pueblos patrimonio y recorrerlos conociendo su cultura, su gastronomía. Así que aliste maletas y prepárese para realizar este recorrido donde podrá vivir una experiencia de sabores, colores y arquitectura que lo acercarán más a la historia de la colonización antioqueña. Y ya los operadores turísticos estarían preparados para ofrecer la ruta comercialmente en más o menos dos meses. Tal como afirman los secretarios de turismo de estos pueblos patrimonio, este también es un aporte a la paz de Colombia, pues con estas rutas multidestinos se crean oportunidades económicas de salir a conocer la belleza característica de nuestro país. Desde el municipio de Jericó, informó Jorge Luis Montoya para Tele Antioquia Noticias.